Frente a este nihilismo de tipo pasivo y de tipo negativo, lo que Nietzsche va a proponer es un nihilismo positivo, afirmativo. Que sea capaz de generar una nueva visión, una nueva valoración de la realidad. El siguiente concepto con el que vamos a enlazar es el concepto de eterno retorno. Para Nietzsche, la interpretación que había dado el cristianismo, utilizando el platonismo, fue la de introducir el sentido lineal, la concepción lineal de la historia. Donde la humanidad estaba, por así decir, orientada, enfocada a conseguir ese cielo, ese más allá. Y, por lo tanto, había un sentido único que nos decía hacia dónde debía ir la humanidad. Para Nietzsche, realmente, este sentido no hay una finalidad en la historia, sino que él se va a inspirar en la concepción. Se daba esa concepción cítica. Esto no quiere decir que se repitan los fenómenos y las personas o seres, sino que se trata más bien de eliminar esa orientación, esa finalidad, ese sentido de la historia. La interpretación es más bien la de la afirmación radical de este mundo, que el amor parte el amor al destino. Sería algo así como, ante cualquier situación que se me pueda presentar, es amarla de manera tan radical, es quererlo todo de manera tan tremenda, que en ningún momento lo rechacemos. Y lo tendríamos que amar precisamente como si fuera eterno. Por lo tanto, es más, la aceptación radical de todo lo que la vida nos pueda preparar, lo que Nietzsche quiere representar con este eterno retorno y la ruptura con esa conexión lineal. El otro concepto que hemos de integrar para hacernos una idea de subitalismo es el de la transvaloración. Ya hemos visto que la voluntad de poder implica un conjunto de fuerzas irracionales que pugnan, que luchan entre sí por imponerse y que se manifiestan de manera múltiple a través del mundo, en el universo y también en los propios seres humanos. Y además, la ruptura con la visión anterior implica que es necesario que haya nuevos valores, pero no unos valores que sean reactivos, que sean la consecuencia al rechazo de esos valores anteriores, sino que él va a defender que esa transvaloración, esos nuevos valores, que no pueden ser en ningún momento antivitales ni decadentes, como los valores que tiene o que ha defendido la cultura occidental, requiere precisamente de unos valores afirmativos, positivos, constructivos y que el protagonista de estos nuevos valores no puede ser otro que el superhombre. Para expresar la idea del superhombre, también Nietzsche utiliza una serie de metáforas pasando por distintas metamorfosis. Para él, el espíritu está simbolizado en un principio en el dragón. El dragón representa la fuerza de ese espíritu, pero ese dragón se transforma en camello. El camello representa la sumisión de la moral geocristiana, el sometimiento al deber, al deber ser. Y, posteriormente, ese camello se va a transformar en león. La figura del león representa la fuerza del yo quiero. Y, por lo tanto, del yo debo pasamos al yo quiero, pero aún el león no es el superhombre. Ese superhombre necesitará de una tercera metamorfosis para convertirse en niño. Ese niño representa la figura de un espíritu libre, puro, ingenuo, que es capaz de jugar, de crear esos nuevos valores, que sí que serían valores que afirmaran, defendieran de forma radical esta vida, este mundo, el cuerpo y todo lo material, y que tuviera realmente esa voluntad fuerte, porque hemos dicho que ese superhombre realmente no implica un hombre de manera fuerza fuerte, de manera física, sino que se trataría de una fortaleza a nivel más bien de voluntad. Si el mundo es voluntad de poder, por lo tanto, de venir, caos, un conjunto de fuerzas que luchan por imponerse, está claro que sólo un superhombre, un hombre anímicamente superior, que es capaz de jugar, de inventar, de crear de manera totalmente positiva, de manera afirmativa, estaría dispuesto a enfrentarse a esa realidad y a aceptar este mundo, esa realidad, tal y como es, siendo capaz de generar esos valores que sean afirmativos, que amen y que defiendan este mundo, esta tierra, como lo único que existe. Bueno, hasta luego, hasta el próximo vídeo.